Música Sangre, patria, viveza esta patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, ya tu pecho, tu pecho rebosa, con su paz ya tu pecho rebosa, y tu frente, tu frente radiosa, hasta el sol con el blanco oscuro, y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol con el blanco oscuro. Los primeros crocínicos del suelo, que sobrevieron el pichincha de Cora, que aclamaron por siempre el Señor, y perdieron su sangre por ti. Música Dios miró, y hace cuento, un lugar amado, y es asado, un rio que queda en mente duro, y otros negros que toman y su enemigo, y en tu torno a millar a ti, a millar a ti, a millar a ti, a millar a ti, y a mil veces, oh magia, gloria a ti, 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 ya tu pecho, tu pecho rebosa, no sepas ya tu pecho rebosa, y tu frente, tu frente radiosa, hasta el sol con el blanco oscuro, y tu frente, tu frente radiosa, weh,amız, que las personas más que el sol con el blanco oscuro. Distal, ref. Descanso. Viva el Ecuador. Escuchemos a la magistra Silvia Morales, vector encargada de la uscrición, a cargo de las palabras de mi emergencia. Mami. antes